La vi cuando llora, un corazón se ahoga, las rimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio, te aseguro que les dolerán La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra La vi como llora, la vi como sufre, como se deteriora Entretanto embuste, la cogió mensaje, la cogió llamada, te sacó un DM y caíste en la canada Un par de veces sido yo quien la ha cuidado, junto a la sábana también la ha calentado Los ojos son los que a mi me han vigilado, y pa tus amenazas tengo un peine aquí guardada La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra Nena acuérdate, en esa noche, en ese hotel, recuerda que la pena fui yo quien te la saqué Desde que lo empezamos te habías olvidado de él, y ahora que estamos juntos te dicen que no soy fiel Este juego, hace tiempo que se la acabó, si me quedo, confío en mi solo por favor Porque siento, que mi solo no siente dolor, muchas veces está fallada y todavía tiene su amor De lo bueno que me han querido, es lo que me cuesta creer En sus tiras te metiste que tú le dijiste que, que como yo te cuidaba, él no lo hacía muy bien Y que cuando yo te beso, la vi cuando llora, la vi como sufre, como se deteriora, entre tanto amuste La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra Al 5-9 llámame, que esta noche se pasa muy bien, de aquí ya salen las penas y me lo vas a agradecer Cuantas cosas que mando yo y amarlas la soporté Y ahora me toca decirte que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré Que nadie a ti te va a igualar Más na, más na Dímelo Luján Dímelo Luján Mambo King Justin Kille Tienes set de music La movie baby Siempre comandando Ya tu sabes Jaja